Buenas tardes amigos que nada de decirle a ustedes que me han preguntado que que como cuelgo yo mis pájaros en el campo, como lo hago para ir enseñándolo, para ir preparándolo, que como que como los enseño yo cuando saco un pájaro maestro un pájaro ya consagrado pájaros que se le han tirado un montón de pájaros con 5, 6 o 7 celos como los tengo yo con 8, con 9 celos son pájaros que se les ha hecho las cosas muy bien para mantenerlo toda una vida y yo he colgado mis pájaros siempre en el campo con mucho cuidado debe de pretender siempre de que de que nunca te se asuste porque en el momento que tu reclamo se asuste en el campo eso no se lo olvida porque los pájaros tienen una mente y no se le olvidan las cosas por eso son tan delicados y una vista la vista es lo más rápido que tiene un pájaro perdido la vista y el reflejo es lo más rápido que tiene con el menor movimiento que tú hagas en un puesto en cualquier... en el campo, donde sea te ves rápidamente y el vuelo que tiene es impresionante salen a una velocidad imponente y nada, decirle a ustedes que yo los pájaros míos cuando los llevo por primera vez al campo que ya los tengo más que campeados los saco ustedes sabéis yo los campeo ya van muy preparados saben ya dónde van me conocen a mí pero hay gente que nunca han sacado un pájaro al campo que el pájaro no tiene ni idea de dónde va no están acostumbrados a la funda no están acostumbrados al campo no están acostumbrados a nada entonces el pájaro cuando tú lo metes en la funda y lo lleva al campo y lo trae pues cuando viene trae un berrenchín que algunos hasta se mueren del berrenchín y de miedo que ha pasado y eso no se le olvida a un pájaro tú le miras la cagada a un pájaro cuando tú traes el campo y la traes como la cagada un cernícalo con una diarrea horrorosa bueno pues yo saco de los míos el que tú quieras el que sea y trae la cagada seca y buena como si no hubiese salido como si hubiese salido siempre al campo vamos que los tengo más que acostumbrados y ustedes venían a observarlos y mis pájaros cuando yo los llevo al campo por primera vez los voy enseñando pues no hay que hacer las cosas tan rápidas es lo que he dicho antes la vista la tienen muy rápida en una vista un pájaro tiene una velocidad grandísima como digo antes y quitarle la funda muy suavemente que él vaya viendo campo que eso es lo que hace mucha gente hace así ¡Bum! le quitan la funda rápido el pájaro pega el bote ya se está asustando lo mete en el arbolillo en el tanto le pone rama lo amarra mientras está saltando está bregando y eso no se puede hacer eso no puede ser eso no puede ser tú la primera vez que llevas al campo lo levantas muy suavemente esto para el que no sabe gente que están inexpertas gente que están aprendiendo incluso hasta los maestros que llevan muchos años tampoco lo hacen eso pájaro por muy noble que sea por muy que tú tengas tanta confianza nunca se le debe evitar las zayuelas rápido ni hacerle las cosas rápido hay que hacérselas muy lentas que el pájaro nunca se asuste como he dicho antes saca la funda muy suavemente que le vaya viendo el campo él te va a mirar va a saltar pero una vez que vea el campo se va a quedar se va a quedar mirando a lo mejor te mira pero hasta que llega un momento que te ignora el campo lo va viendo y así a poquito a poco pero una vez el pájaro que no está acostumbrado que no es maestro que no está acostumbrado al campo hay que colgarlo antes en el tanto sin quitarle la funda levantársela un poquito nada más que vea un poquito el campo quiere ver el campo y entonces va y lo cuelga lo cuelga muy suave sin quitarle la funda para que no te pegue salto porque el pájaro hay gente que lo deja y se lea a pegar salto a meterle rama a meterle cosas el pájaro saltando el pájaro se queda vacío no te canta es que no te canta y tú dices es que el pájaro que no ha cantado claro si estás hartado de pegar su cazo el pájaro no se puede quitarle y así meterle la rama tiene que ser pájaro muy noble un pájaro muy noble si lo puedes tú haciendo cuando es un pájaro maestro pero un pájaro nuevo un pájaro que no sabe no se le puede hacer esas cosas muy suavito amarrarlo con el enganche allí y se le va quitando las saluelas muy suave muy suave si es muy bravo el pájaro es muy bronco no te die tantas veces si no le va quitando la funda la funda y te separa te va yendo despacito despacito sin hacer las cosas muy lento todo muy lento muy lento y nada tenemos que cuidar no pizar no pizar tanta tanta hierba no cortar ramas el arbolillo apartar donde vaya a ponerlo intentar siempre de ponerlo en un abusto grande en un sitio grande en un sitio donde un lentico una zarza un escambrón todo eso apartarla eso y mete la jaula mete la jaula engancha el pájaro y después se cierra un poquito y no cortarle ni meterle nada porque el campero extraña todo todo lo que se le haga un pájaro y todo lo que corta alrededor del reclamo el campero lo extraña y no pisa tanto por los lados no pisa cortar ramas todo todo que el pájaro es tanto y todo lo que lleva alrededor del arbolillo no se debe de tocar nada hay que tener mucho cuidado porque el campo extraña el campero ve te llega a lo mejor a una distancia de 25 o 30 pasos o 20 pasos y sabe que allí hay algo extraño primeramente porque el campero sabe que aquel reclamo que tú has puesto es un extraño para ellos ellos están acostumbrados en el campo de escuchar uno de escuchar otro pero cuando tú pones tu reclamo esa voz que suelta ese cante que suelta tu pájaro es extraño para el campo muchos vienen a curiosear el extraño que es el tuyo vienen y miran esos pájaros no se deben de tirar porque tu reclamo lo puede resabillar nunca se deben de tirar pájaros que vienen de carreo que estoy harto de decirlo el pájaro que viene a la pelea ese es el que hay que tirar ¿eh? hacérselo todo muy lento muy despacio ¿vale? y nada no pisa tanto ni corta tantas ramas para otra parte llegar campero extraña porque mira yo pongo una comparación de por ejemplo tú pones el tanto pones el arbolillo y te meten el puesto y vamos a poner que vienen dos vacas o tres comiendo vienen dos o tres vacas comiendo un pum pum comiendo y se van acercando al puesto y lo primero y observarlo bien que una vaca una vaca que viene comiendo a una distancia de 15 o 20 pasos se para y se pone con las orejas mirando el arbolillo las ramas que tú has cortado se cae mirando y el puesto lo que tú has cortado descubrí tu puesto también se cae mirando entonces el campo el reclamo el campero pájaro campero también extraña los alemanes son muy astutos y es la salvación de ellos de ser astutos y de y de extrañarlo todo por eso se zarman hay que tener mucho cuidado en la cacería del reclamo es muy delicada y con el reclamo es muy delicado también señores hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con los al colgar el pájaro que no se arte que no se asuste cuando tú te levantes del puesto que él te sienta tose un poquito que él te vea que mirándote hay pájaros que son muy broncos y pum 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 mientras tú llegas al puesto el pájaro se ha chocado ya ese pájaro es muy difícil otro día reñirá y eso esto es placería es muy delicada y eso es lo que es que tener mucho cuidado señores yo lo hago sin siempre mis pájaros los campeos antes por eso los campeos para que no extrañen el campo cuando los campeos entre el campero los camperos a visitar a ver a ver tu pájaro ellos pasan a mí nunca se me ha enganchado un pájaro de campo en la jaula cuando estoy campeando nunca han llegado pasan revista 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 y siguen y vienen curiosidad y miran lo que hay allí y se van ahora si vuelve al otro día a campear allí mismo al mismo sitio esos que han llegado que ya no van más ya esos saben lo que hay allí ya eso no viene viene la primera vez a ver lo que hay vienen miran 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 y siguen como vuelva a ponerlo allí por eso cuando un reclamo se caza tú vas ese día cuando un tira dos o tres si mañana va con el mismo pájaro al mismo sitio mañana no vas a tirar seguro porque ya los que hay allí ayer no le entraron hoy no le van a entrar ahora si lleva otro pájaro extraño puede ser que mate puede ser que tire pero hay que cambiar de pájaro siempre nunca se puede poner el mismo el mismo pájaro en el mismo en el mismo sitio donde tú has estado allí y al día con el mismo reclamo porque ya lo conocen y no entran y eso me ha hecho eso lo sé yo por la experiencia por los años que llevo muchos años cazando y un día y otro y me voy dando cuenta de lo que de cómo hay que tirar los pájaros y de cómo se tiran los pájaros y todas esas cosas las he aprendido yo de muchos años y se las digo a ustedes para que ustedes vayan y el que no lo sepa que vaya aprendiendo y que vaya y la inexperiencia es lo que después decimos es que el campo no tiene celos que el campo no entra no es que eres tú el que no hace las cosas bien en el campo tú te puedes cortar leña no te puedes poner pisar todo aquello todo sitio que la sierva pisar las ramas partidas para no lleguen extrañas y eso es lo que cuento hoy señores y espero que os guste y hoy lo he pensado esto y nada yo mi experiencia lo que yo he aprendido en toda mi vida quiero transmitirlo a los chavales gente nueva incluso gente vieja gente que lleva muchos años cazando que no se dan cuenta de esas cosas porque yo he visto muchas cosas de gente que llevan los paros los coches las faduelas abiertas pero no puede ser no puede ser este reclamo la perdí reclamo señores es muy muy delicado y hay que tener mucho cuidado y para tener buenos paros hay que hacerle las cosas bien y esto no es un perro de cacería que tú tira conejo tira conejo y el perro va mejor un paro es muy delicado un paro no es igual señores que se le quiten ustedes de la cabeza es que el año pasado le tiré el tanto es que el año pasado se le mataron a este paro no sé cuánto eso es pamplina todo no creáis que va mejor hay pájaros que van a peor y por muchos pájaros que se le maten a los pájaros esto a los reclamos siempre que tienes siete ojos pues nada hoy mi historia y lo que he contado ha sido esto y otro día a ver si me sale algo más y y vamos a ver lo que pasa pues nada señores un abrazo